Vigilo tu ventana Miro libros de pintura que robé No tengo hambre, no sé de qué me quejo Yo tengo lo que quiero Soy libre, no salgo ahora que puedo Y tú siempre dices que soy un alma de la vez No, mira Tendré que darte la razón, das mi acierto Siempre soy lo que eres, lo que no tengo Y ahora que ya no estás aquí, me voy consumiendo Ropa sucia, cuadros que he pintado Viscos viejos, no voy a tirado Barba de quince días, yo me levantaría Desorden en campaña, ahora sí Mira, que venciales de potreción Que tontería Mira, y estos pelos me han abrazado No sé que me creía Y yo que decía por fin Y ahora lo siento Y ya estaba vuelta dentro A ver si aprendo Y tu cara está No la repiento Tu mirada me lo adiciono Nunca más vuelvo Ah, ah, ah 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 Eh Eh ¡Gracias!